Mientras más se mira esta imagen, más increíble resulta saber que la mujer que estaba dentro del vehículo colisionado por un camión en el tramo marino del Corredor Sur, no tiene mayores lesiones, está estable en el Hospital Santo Tomás, y que incluso dijo a los bomberos que la socorrieron, que el camión le pasó literalmente por encima. Omar Smith es experto en emergencias. Ante la falta de hombros en vías rápidas como el tramo marino del Corredor Sur, sugiere que si se sufre un percance, se ruede el carro hasta donde sea seguro. Si el auto no funciona, se debe pedir de inmediato ayuda por teléfono y permanecer dentro del vehículo con el cinturón puesto.